¡Hola! Soy Teo, el loco de los animales. Yo les voy a enseñar mi segundo épico versus que he hecho yo mismo a mano. Aquí podéis ver a los dos contrincantes, el puma versus la pantera nebulosa. A la derecha del campo podrás ver a la pantera nebulosa, o también llamado leopardo nublado. Es muy siglosa y pesa de 11 a 25 kilos y vive en el sur del Himalaya, Nepal y Bhutan, también en Myanmar, sur de India y Taiwán. Se alimenta de aves, peces, monos, ciervos y roedores. Mide entre 60 y 110 centímetros. Pasa la mayoría del tiempo en los árboles. Las hembras tienen camadas de 1 a 5 cachorros. Sus cachorros pesan de 140 a 280 gramos. Su cola mide entre 74 y 91 centímetros. Llega a los 64 kilómetros por hora. Su nombre científico es Neofelis nebulosa. Esta especie está en peligro de extinción por su pelaje. Cuando caza animales terrestres suele hacerla abalanzándose sobre ellos desde las ramas de los árboles. Es una excelente trepadora. La pantera nebulosa es un animal nocturno. Ahora os voy a hablar del puma. A la izquierda del campo podrás ver al puma, o también llamado león de montaña. Es el segundo felino más grande de Sudamérica y el cuarto más grande del mundo. Habita buena parte del continente americano. Los machos pesan de 53 a 100 kilos y las hembras de 29 a 64 kilos. Se alimenta de ungulados como el ciervo y el guanaco. Los machos miden de 2,4 metros y las hembras 2 metros. Es un animal muy veloz que alcanza los 80 kilómetros por hora. Las hembras pueden tener camadas de 1 a 6 crías y pesan de 226 a 453 gramos. El puma es un felino muy territorial y su cola mide de 66 a 78 centímetros. El puma es un felino solitario. El puma es un animal nocturno. Es el felino con más nombres. El puma no está clasificado como en la familia de los grandes felinos porque no sabe rugir. Su nombre científico es puma con clor. Como ya has visto, estos dos felinos, Pantera Negulosa y puma son muy poderosos, ya que tienen muchas armas de ataque y defensa. La Pantera Negulosa subiría a un árbol y escaparía del puma. Pero el puma la alcanzaría y le mordería y le mordería. En este Epic Versus ha sido difícil anunciar a un ganador. Pero con todos estos datos hemos podido anunciar a un ganador. El ganador de este Epic Versus es el puma. Si te ha gustado este vídeo de Epic Versus, suscríbete al canal Teo y Loco de los Animales y aprieta al aire. Gracias por ver este vídeo.